Cuando nos sintamos preparados, vamos a situarnos en una postura que nos resulte cómoda y que nos invite al descanso. Vamos a tumbarnos en una cama boca arriba con algo debajo de las rodillas para permitir a las lumbares descansar. Sentimos que las lumbares agradecen ese gesto. Nos invade una sensación confortable. Y cuando así lo decidamos, vamos a tomar una inspiración profunda por la nariz. Y vamos a soltar por la boca poco a poco el aire que tenemos en los pulmones. Tomamos aire una vez más profundamente por la nariz si así lo necesitamos. Y por la boca vamos soltando poco a poco el aire que nos queda dentro de los pulmones. Si podemos, vamos a cerrar los ojos y vamos a dejar que las piernas caigan un poco hacia y hacia afuera, cediendo a ese merecido descanso. Los brazos los podemos situar a ambos lados de las caderas y piernas. O si lo preferimos, podemos colocar una mano en el pecho y otra en la tripa para sentir con las manos la propia respiración. Nos vamos sintiendo cada vez más serenos a medida que vamos centrándonos en nuestra respiración. Dejamos que nuestra respiración se estabilice. Dejamos a nuestro cuerpo respirar a su ritmo. Simplemente observamos nuestra respiración sin juzgarla. Sentimos la maravilla que supone que el cuerpo respire solo, sin hacer nada por modular la respiración. Sentimos la profundidad de la paz. Sentimos la profundidad de la paz. Somos paz a medida que tomamos conciencia de nuestra respiración. Poco a poco, la paz y la serenidad van entrando en nosotros cada vez que inspiramos por la nariz y nuestro cuerpo se va relajando más cada vez que respiramos. Agradecemos a nuestro cuerpo que nos permita respirar a su ritmo, sea el que sea. Observamos que cada vez nuestra respiración se va volviendo más y más lenta sin que hayamos hecho nada por ello. No hacemos ningún esfuerzo por respirar. Es como si nuestro cuerpo respirase solo. Como si algo respirase dentro de nosotros. Vamos permitiendo que nuestro cuerpo vaya cediendo poco a poco a ese descansar. que se vaya relajando a su ritmo. Tomo aire por la nariz y me permito sentir el frescor que supone. y suelto aire. Y suelto aire muy despacito por la boca dejando a mi cuerpo deshincharse poco a poco. Tomo aire por la nariz y dejo que me invada ese frescor. Tomo aire por la nariz y me lleno de pureza. Tomo aire por la nariz y me lleno de pureza. Y suelto aire y dejo que mi cuerpo se relaje. Vamos a tomar aire ahora como si estuviésemos oliendo el perfume de una flor delicada, de la que no queremos mover ninguno de sus pétalos. Y vamos a soltar ese aire poco a poco por la boca como si estuviésemos soplando una vela con la llama encendida que no quisiésemos apagar. Solo jugar a ver danzar esa llama. Volvemos a tomar aire oliendo esa flor tan delicada. Y soltamos aire soplando muy suavecito esa llama imaginaria para solo verla moverse. No dejamos que la llama se apague. Tomamos aire una vez más imaginándonos que estamos oliendo el perfume de una flor delicada y no queremos mover ninguno de sus pétalos. Soltamos aire muy suavemente. Soltamos aire muy suavemente. Soltamos aire muy suavemente soplando esa llama imaginaria sin que llegue a apagarse. Soltamos aire muy suavemente. Inspiro por la nariz y huelo el perfume de esa flor tan delicada, de la que no queremos mover ninguno de sus pétalos. Inspiramos profunda y suavemente casi sin ruido. Y soltamos aire lentamente por la boca soplando flojito esa llama que solo queremos ver moverse. Y vamos a dejar una vez más al cuerpo respirar solo, a su ritmo, como él se sienta cómodo, como si algo respirase dentro de nosotros. El cuerpo respira solo y simplemente observamos esa maravilla que es la respiración de nuestro cuerpo en sí mismo. Disfruto de seguir y venir tan parecido al sonido del mar. Mi respiración me acompaña. Me siento profundamente acompañada por ese sonido. Por ese percibir como mi vientre va hinchándose y deshinchándose una y otra vez. Por esa pureza que entra en mi cuerpo cada vez que inhalo. Sentimos ese baile, ese balanceo tan gratificante de nuestro cuerpo cuando respira solo. Nos recreamos el tiempo que consideremos oportuno, disfrutando de ese frescor que inhalamos al inspirar y de ese calor que sale por nuestra boca cada vez que exhalamos. Cada vez que soltamos el aire despacio por la boca. Conectamos nuestra respiración con el sonido del mar. Jugamos a imaginar lo que el sonido del mar nos supiera, dejando a nuestra imaginación viajar. Y disfrutar simplemente del sonido del mar. Y disfrutar simplemente del sonido del mar. Imaginándonos que una franja de luz blanca va entrando por nuestra cabeza y nos va relajando poco a poco las diferentes partes del cuerpo. Esa luz está ahora en el cuero cabelludo. Sentimos a nuestro cuero cabelludo respirar. La franja va bajando ahora hacia la frente. Sentimos la frente lisa y fresca, soltando la tensión que pudiésemos encontrar en ella. Sentimos una sensación similar a la de si nos pusiésemos en ella un paño mojado con agua fresca. Vamos ahora a soltar toda la tensión que encontremos en nuestro entrecejo, un lugar donde suelen acumularse muchas tensiones. En nuestros ojos, en toda la superficie de la cara que sentimos casi acorchada. La mandíbula totalmente relajada. Descolgada. La cabeza en su totalidad está relajada, dejando caer su propio peso sobre una almohada. Bajamos ahora esa luz blanca por nuestra garganta y nuca y relajamos esas zonas. Los hombros los tenemos caídos y si encontrásemos algún tipo de tensión en ellos, simplemente la soltamos. Brazos y manos están relajadas y cada uno de los dedos que hay en ellas. Nos concentramos ahora en nuestro pecho y en la zona dorsal superior de la espalda. Tratando de ir relajando esas zonas. Nos concentramos ahora en el estómago y la zona dorsal más baja de la espalda, relajando poco a poco esas zonas. Sentimos la respiración en nuestra tripa, en nuestro abdomen y mandamos toda nuestra relajación a la zona lumbar de la espalda. Y a las piernas en su totalidad, de caderas a tobillos y posteriormente a pies. A los empeines, a las plantas y a cada uno de los dedos de los pies. Agradecemos a nuestro cuerpo que nos permita relajarnos poco a poco. Sentimos la totalidad de nuestro cuerpo relajado, emanando una luz blanca que nos dice que estamos en profunda paz y serenidad. Vamos a imaginarnos ahora que está lloviendo y que estamos situados en una especie de porche. Escuchando la lluvia caer. Sintiendo el frescor que nos proporciona. Viendo como caen las gotas en los charcos. Oliendo el perfume de la tierra mojada. Inspirando profundamente su aroma por la nariz. Podemos imaginarnos que sacamos un brazo del porche para sentir como las gotas de lluvia contactan con nuestra piel. Es una lluvia muy esperada porque ha hecho un día muy caluroso. Y nos sienta profundamente bien el frescor que trae consigo. Esa agua que cae del cielo nos renueva. Ese olor de la tierra cuando se moja nos invade. Lo percibimos. Lo disfrutamos. Escuchamos el fluir del agua cuando cae. Nos sentimos serenos. En paz. Disfrutando del transcurrir del tiempo. Disfrutando de esa lluvia tan esperada. De ese fresco tan agradable que nos renueva. Contemplamos a la gente pasear con sus paraguas. Disfrutando del sabor del refresco que podamos estar tomando. Contemplamos la escena con todos nuestros sentidos para que la imagen sea lo más vívida posible. Añadimos todos los detalles que consideremos. Contemplamos. Escuchar el agua caer es muy relajante. Observamos las gotitas de lluvia en las distintas superficies. Si así lo decidimos podemos situarnos un poco debajo de esa lluvia. Sintiendo el contacto de las gotas de agua. Sintiendo el contacto de las gotas de agua acariciarnos la piel. Sentimos el sabor del agua de lluvia. Jugamos como cuando éramos niños a saltar los charcos. Y vamos añadiendo los detalles que consideremos oportunos. Para disfrutar profundamente de esta imagen mental. Para disfrutar de ese agua caer. Para disfrutar de ese agua caer. Para disfrutar de ese agua caer. De ese olor. De ese olor. El sonido de la lluvia es muy relajante. Vamos a quedarnos con esta imagen. Viendo el transcurrir del tiempo. Añadimos todo el lujo de detalles que queramos añadir. Agradecemos al cielo que llueva. Que refresque. Podemos incluso coger un instrumento y comenzar a tocarlo con nuestras manos. Mientras escuchamos esa lluvia caer. Si nosotros no sabemos tocar ningún instrumento musical. Simplemente podemos imaginarnos que hay unos músicos cerca de nosotros que nos están regalando su arte. Disfrutamos de la música y del sonido del agua caer. Saboreamos la bebida que estemos tomando. Y nos sienta francamente bien. Nos recreamos en ese olor de la tierra cuando se moja. Observamos a los niños saltar los charcos. Observamos a los niños saltar los charcos. Y cuando nos sintamos preparados. Vamos a colocarnos una mano en el pecho. Y otra en la tripa. Para sentir con las manos la respiración. Vuelvo a tomar conciencia de ella. De la respiración. Vuelvo a observarlas en juicio. Vuelvo a contemplar como mi cuerpo respira solo. Voy a tomarme el tiempo que necesite para ir volviendo. Y cuando nos sintamos preparados. Vamos a comenzar a movilizar muñecas. A movilizar tobillos en círculos. A estirar las manos. A estirar las manos. Todo lo que podamos. A estirarnos con ganas. Como si nos acabásemos de levantar. Y a disfrutar del resto del día. O de la noche. O de la noche. Si es que me encamino a dormir mejor. Con toda la serenidad posible. Muchas gracias. Un abrazo. 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 Un abrazo.